¡Déjame, déjame, déjame, déjame en paz! Yo soy Javiera, baterista Muy bien, chicas, ¿cómo ha sido la gira que han tenido por el sur de Chile? Bien, ha estado buena, ha estado intensa, el público ha sido bacán Han respondido muy bien, mucha gente que no conocía, que aprendió muchísimo De hecho hay uno que nos vio el otro día en Osorno, que parece que va a venir hoy día Ya, perfecto Entonces, bueno, porque compró disco y toda la onda, entonces Gente que no nos conocía aprendió mucho, eso yo creo que es lo que más nos gustó ¡Qué bueno! Y es bien agotado igual también Sí, lo que sí Pasear tanto lo que hablábamos recién, pasear tanto en bus, dormir sentada Claro, es una lata al final, pero en realidad se pasa muy bien Sí, no, se pasa bien Nunca vas a hacer una lata O sea, es una lata del rollo de dormirse en talla, creo que eso es lo que canta ¡Fastidia! Claro, estar en bus Pero todo lo demás es parte de... Se pasa bien Sí, se pasa bien Sí, se pasa bien Sí, bueno, ya estuvieron en Osorno, Puerto Montt, no? Acá, pero igual es la más bonita, ¿cachai? Sí, han paseado los días, disfrutaron el día, ¿o no? Sí Sí, sí, alcanzamos a disfrutar Alcanzamos a disfrutarlo Pero es que ayer pasamos por Valdivia, entonces como que lo vimos y después ahora lo vimos de nuevo Lo bueno es que siempre venimos, no hay lluvia, entonces eso es bueno Sí, nos tocan buenos días, nos quiere Valdivia Sí, tanto que va el lluvia y va el lluvia, nosotros las veces que hemos venido nos ha tocado estos días No sabemos lo que es va el lluvia Parece, para que tengan sol Les traeremos el sal Atrás del sol con la cabeza Claro Una pregunta de su nombre, Lilitz Por ahí, supimos una cosa que se dice, una referencia a la historia hebrea de la primera mujer que tuvo Adán Ah, exacto Sí ¿Qué te lo decís? ¿Tú? Ya, eh... Sí, eso era... No, no, sí Sí, por eso, porque en una... ¿En el colegio? Sí, en el colegio estaba en una clase Yo lo que les pasó en el colegio, pues ni las conocía, ¿cachai? Entonces, hoy es que lo tienen que contar ellas No, bueno, ya ahora, ya ahora sí Cuando estábamos en el colegio, nos enseñaron sobre la historia de este personaje Y como, bueno, digamos, en segundo medio, 15 años, como que alucinamos un poco con el rollo de que Lilitz se revelara en contra del mandato de Dios y del hombre Y nos gustó y le pusimos la banda y que estuviéramos por ese año Y se mandó también del paraíso Así nomás Así nomás Entonces le cambiamos el nombre de letras, porque es TH y nosotros le pusimos TS Oh, bien Porque aparte que no... Habían otras bandas de chicas que también que se llamaban Lilitz, pero de afuera que eran con TH La S llamábamos nosotros Claro, la Lilitz chilén, sí, pues, muy bien ¿Nos podrían contar un poquito lo que es el FEMFEST? Por favor FEMFEST es una agrupación, es una agrupación, o sea, es una entidad que hace un festival todos los años allá en Santiago Que reúnen a bandas de chicas que están como saliendo más que nada Nosotros participamos desde el 2004, más o menos hasta el año pasado en los festivales Y ahora como que ya están participando otras chicos, otras personas y así que... Bien, por eso es una buena iniciativa Bueno, ustedes ya tienen dos discos, ¿verdad? El último del 2009 fue Sueltas Buen nombre Sí No preguntaré por qué lo eligieron, pero... Ese disco estamos promocionando ahora, de hecho andamos con discos para vender Y... claro, todos los temas que vamos a presentar son del disco Suelta y también del... Sí ¿Cómo ven ustedes lo que es el mercado musical chileno? Que hay que estar... Ah, en tierra firme en cuanto a lo que es... Es un mercado difícil Es un mercado difícil, pero si alguien no aperra a sacrificarse por hacerlo, no hay música, ¿cachai? Exacto Entonces, lo hacemos por ustedes Para que ustedes tengan música, nosotros nos cagamos de hambre No Nosotros también, bueno, estamos como varias bandas Como varias bandas estamos también por la autogestión Nosotros en el disco Suelta y... claro, le hicimos esto de gestionado y el primero fue por CFA Pero varias bandas también hacen de la autogestión y... y es bueno Claro, de todas maneras igual se hace el trabajo Sí... con mucho trabajo, sí Aparte que igual ya como que hablar de la industria musical chilena es como... es como medio obsoleto un poco Porque ya nadie compra disco, entonces todo ya es más virtual, ¿cachai? Exacto Pero igual está el rollo siempre de hacer discos porque... no tiene comparación Es como leer un libro en internet o leerlo con el... en el... Claro, es como un poco más romántico el asunto del... Bueno, el telecomparación, el disco... Claro Claro Tenerlo en la mano y no otro rollo, pues... Claro Acerca... de lo mismo Acerca de lo que es la descarga gratuita, digitales... ¿Qué opinas de eso? O sea, yo creo que mientras uno pueda compartir la música todo bien Si finalmente tú no te está ahí embarrando la industria Porque... Oficialmente la industria es la que embarran un poco los músicos A darle, no sé, un 2% de lo que sacan Pero yo creo que mientras... es decisión de uno Hay gente que no le gusta y gente que sí Mientras más gente conozca tu música es mejor Yo creo que... también es muy bueno porque... Varios países pueden escucharte ahora a través de internet Entonces ya se abre un mercado más grande, más amplio Sí Una cosa es que... claro, bajen la música por internet o no compren el disco Pero otra también sería... que ahí yo creo que nos molestaría Es que copiaran los discos y los vendieran, ¿cachai? Ahí ya... no, ¿cachai? Eso es como piratería más dura No, no... pero no ha sido así hasta ahora por lo menos, así que... súper bien Qué bueno Y... eh... la última pregunta que nos queda Es de... cuéntenos cómo fue su participación en la película MP3 Vimos por ahí una cosa poca, cuéntenos de eso Eh... no, eso fue... eso fue idea de un amigo que estaba trabajando ahí en la Radio Sonar Que como que se le ocurrió una idea para un guión Y tenía estas tres bandas y... y le gusta Lilitz, de hecho es como conocido porque... Porque en su laptop es el único sticker que hay, que es el de Lilitz Entonces, gracias a Zombi nos hiciste famosa Y... por lo menos allá en la Radio Y nada, y ahí derivó a toda esta gran gestión que se... que pasó, que... que se desarrolló Y que ahora esperamos que el resultado esté bueno porque fue como con harto cariño Fue bien entretenido aparte... A parte que agarraron una canción que nosotros habíamos sacado un poco del repertorio Porque era como la lenta, cachai... Y nosotros... la... Como hemos tocado muchas veces... Repertorios más cortos, entonces tenemos que hacerlo arriba y chao... Entonces sacábamos dos cinco... Que... personalmente es de mis favoritas más sierras De repente me gusta Pero no la tocábamos porque era muy lenta Pero como que ellos nos dijeron que... Nos dieron la opción de poder usar esa canción y fue como ya, buena Y... fue entretenido aparte de estar con otras bandas también Jimmy Nelson, Howlers y... Y mostrar un poco lo que es la escena... Rockera más under... Santiago Guina y tal... Va a salir... Se estrena ahora a fines de noviembre... Se va a estrenar... El 30 de noviembre se estrena También suenan bandas chilenas en general, de todos lados... Si, eso es bueno... Que se apoye harto a lo nuestro... Y una experiencia también... Vierse en pantalla grande y... La raja... Porque igual... También es una manera de promocionar... Eh... Verse a sí misma y crecer también... Si, pues... Es como un crecimiento... Es como verse... Y en los comerciales... Solo a escala... Claro... Pero no, bien... Súper buena experiencia... Y entretenida... Que bueno chicas... Espero que esta noche también... Lo pasen muy bien igualmente esta noche... Si es que lo... Si no... A descargar el tema en Youtube... Ajá... Ajá... La toqueta en Youtube... Bueno chicas... Muchas gracias por la entrevista... Van a venir ustedes me imagino... Si, ahí estaremos... Ya... Vamos a pasar un dato... Porque tenemos una página... Que ahí... Anunciamos todas las toquetas que vienen... Todos los temas... Cualquier cosa... Nos pueden escribir... También hacer el correo... A lilitz.cl... Y si... Estuve... Estuve mirando... Tenemos que aprender a usar todavía... Porque la verdad... No la usamos mucho... Pero esta... Si... Vamos a empezar a... Gracias... Chao... Que buena... Que buena... Quiero más... Quiero más...